La sonpa es un talent show, mira que heavy baila esta cancion Slow, slow, acabando esta sonpa mi gente linda This is stressful, you know Muévete mami, que tu esta que quema Ven y chequea, que tu esta candela Muévete mami, que tu esta que quema Ven y chequea Muévete mami, que tu esta que quema Ven y chequea, que tu esta candela Muévete mami, que tu esta que quema Ven y chequea, que tu esta candela Sigan, sigan, enséñenme la pelota El sudor en su espalda, se nota y provoca Me muerdo la boca, wow, que montra Me pone en tu sobra, rompiendo la sobra Basta fuego en la pista y todo el mundo se asombra Chula, baila este movimiento Una baila compuesta por Tiger y Dreford Yeah maniga, esto es Fyden Music Alman Barber, Chau Fyden, Dreford Dreford Tiger, son los mismos top Carlito White Design Yeliza en Manhattan La gente de Lomeca Fyden, que tu esta que quema Carlito en el vino Muévete mami, que tu esta que quema Ven y chequea, que tu esta candela Te esta candela Llegó el guineo Llegó el guineo, ri ¿No fuertes con música? Aguantete le ñazo Ok, bien Se puede, se puede Jodera Uno, dos, tres, tres Uno, dos, tres, cuatro 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 Tenemos Lico, tribu Cuatro Bueno, coronel Coronel Está bien, ¿verdad? Bien Señores, quiero saludar A toda la gente que nos ve Que nos llama día tras día Que nos felicitan Porque nosotros somos un canal del pueblo Y ahí está la muestra, pero ahí va la muestra De que somos del pueblo ¡Mi pueblo! Ahora, una agrupación Que tiene mucho que ver Con lo que es la juventud Que hace un trabajo bonito Frente al público Que tiene un criterio de lo que es El concepto digital ¡Qué bien! ¡Qué bueno que está con nosotros Jorge Plasma! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Mierda, doña Frevinda! ¿Tú quieres chocolate? ¡Tú sabes, papi! ¡Dame chocolate negro fino! ¡Tú y Donatello son unos fuentes en eso! ¡Dame chocolate de moneta! ¡A mi barrio le gusta el chocolate! ¡Eso no es el tema! Bueno, señores ¿Qué hacemos? Ok Ok ¡Eso no es el tema mío Que tiraron el de Cabrera! Adentro Estamos tirados a la calle Buscando cuarto Estaremos el lunes 26 Ahí El de Villal El de Villal Por eso no es suyo Usted llama rápido Pero no es suyo Ahí en Guachupita Ayudando a la gente Yo quiero que usted Le pide excusa al pueblo Que me ha llamado Pusieron 50 mil mensajes Y usted dijo que yo no era abogado Que yo no tenía título Llamó al colegio de abogados Diciendo que usted es un mentiroso Desmienta eso aquí El dúo Mecla Que va a ligar Que lo pida Ah, sí Eso viene ahora El dúo Mecla Thank you Eso viene ahora Públicamente A nivel nacional E internacional Quiero pedir Quiero pedir disculpas De rodillas De rodillas Un hombre arrodillado De casi a la unidad No, no Ok Escúseme Con ese abrupto La emoción Hace que el hombre Cometa errores 3GP No es fácil 3GP Pide la excusa Que él se emocionó Disculpas a todos Millones de personas Que nos están mirando En este momento Que usted es uno De los mejores abogados Que tiene este país Aplauso para Para Abraza Amparo Y para Cabrera Para retirarlo ¿Qué vamos a hacer Con los políticos de La Palma Que no han hecho nada Por La Palma Excepto Radamé González No han hecho nada Los políticos de La Palma Ok Señores Atención por favor Un dúo Que hace construcción Con el arte Con el talento Con ustedes El dúo Mecla Venga la presa Tú sabes papi Dame chocolate Negro frío Tú y Donatero Son unos fuentes En eso Dame chocolate A las mujeres De mi barrio Les gusta el chocolate El chocolate A las mujeres A las mujeres A las mujeres De mi barrio Les gusta el chocolate El chocolate Dale, 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 barquilla Dale, 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 dale y con levilla, fresa, 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 chocolate, toma más pa' ti, toma más pa' ti, dice que me aguante, toma más pa' ti, toma más pa' ti, toma más pa' ti, es difícil que me aguante, a las mujeres de mi barrio les gusta el chocolate, el chocolate, a las mami que lo que, 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 m Ella lo trata como un niño Y eso es lo que hace que yo me desacate Que lo que tú quieres mami cotorra Venimos calientes pa' que ustedes corran Porque ustedes no aguantan fuerte Porque ustedes no aguantan fuerte, fuerte, fuerte Soy el negro mami que te da con el mazo Estamos dando cotorra así que traigan el vaso A las mujeres de mi barrio les gusta el chocolate El chocolate A las mujeres de mi barrio les gusta el chocolate El chocolate A las mujeres de mi barrio les gusta el chocolate El chocolate A las mujeres de mi barrio les gusta el chocolate El chocolate Dale, 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 barquilla Dale, 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 dale con levilla Presa, 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 presa el chocolate Toma más pa' ti, toma más pa' ti, toma más pa' ti El difícil que me aguante Toma más pa' ti, toma más pa' ti, toma más pa' ti El difícil que me aguante Ya saben que quedarte los pacientes Con el rojo en la boca, a mi cuerpo guard El Caleo, Oneca, Uepa La Pablos de Top Ok, el aplauso, el aplauso, el aplauso fuerte Fuerte el aplauso Por ahí que se sale, por ahí Es el camino, por ahí, es el camino, gracias Ok Quiero recordar a ustedes Que el sábado 24 de enero Aria Super Fría Estaba presentando Ajoa, una fiesta especial Y con El auspicio de Alexi Mambo Eso es el sábado 24 Quiero recordar a ustedes Que muy pronto vamos a estar En el Palacio de la Bachata Con el grupo del Festival Los Dobles y también Bacal Chi Soy ahí en la carretera, el chale de gol El Palacio de la Bachata Soy antes del Monumento del Son Ok, ahora es el Palacio de la Bachata También estará por allá Horacio Amparo Ok El dúo Que son locos Son tres Ellos son tres Pero son medio locos Con ustedes Be Crazy Boy Vengan el aplauso El aplauso Ya no siento En tus besos Ese fuego que me consumía lento Y ya no noto En tus ojos La pasión que me envolvía Y me envuelve loco Y en el cuarto Ya no hay magia Y te siento fría Cuando estamos en la cama Serán El que te ha robado tus besos Serán Que a patro tanto sentimiento Serán El amor se nos murió Y vino la rutina Y no lo mató Serán El que te ha robado tus besos Serán Que a patro tanto sentimiento Serán El amor se nos murió Y vino la rutina Y no lo mató Sentado solo estoy A la orilla de